El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Guillermo Barrientos Gómez, aseguró que el órgano autónomo pronostica alrededor del 80% de los chiapanecos votarán en los comicios del 2015. Está teniendo nuestro padrón, yo creo que esperamos una votación superior al 80%. Creo que vamos a tener, siempre las elecciones intermedias tienen una tendencia a bajar. De mucha importancia que fue en la elección del 2012 que tuvo resultados que vimos, fue principalmente atender las áreas geográficas que tienen las secciones, subdividirlas en un reseccionamiento o en su caso, atenderlo con casillas extraordinarias. En esta ocasión del 2012 atendimos casillas extraordinarias urbanas. O sea, esto nos dice, te pongo un ejemplo, el espacio, el otro lado de, hay un centro de población como Viva Mejor, ¿no? O sea, el centro, la sección, en Chiapas, sus características son de áreas geográficas muy extensas, ¿no? Pues esa misma sección se fue subdividiendo de tal manera que se fueron agrupando las manzanas, acercando la casilla principalmente a los ciudadanos, ¿no? Y este acercamiento de la casilla de los ciudadanos en las zonas urbanas, y lo mínimo en las zonas rurales, ¿no? O sea, en los zonas rurales ya los ciudadanos ya no tienen por qué bajar a la cabecera o cruzar ríos. Hay obstáculos geográficos que no le permitían salir a votar, ¿verdad? Ahora no, a través de una casilla extraordinaria estamos ubicando principalmente en esos espacios físicos más ideales para que los ciudadanos se desplacen. El mismo recordó que aquellos jóvenes que deseen tramitar su credencial de elector por recién cumplir los 18 años, tienen hasta el 15 de enero para hacerlo, de lo contrario no podrán elegir a sus gobernantes durante los comicios del verano de 2015. Una de las situaciones importantes que el ciudadano debe de revisar es que no sea su credencial 9 y 12. Si su credencial es 9 y 12, debe de acudir al módulo más cercano principalmente a renovar su credencial. Uno de los requisitos que tenemos por la pensión en los módulos es que debe de llevar su acta de nacimiento original, un recibo que contenga su referencia de domicilio, puede ser de luz, de agua, de teléfono, debe tener su referencia domiciliaria, y la otra es una identificación con fotografía. ¿Hasta qué día tiene? Tenemos hasta el 15 de enero del 2015, llevar a cabo este periodo de actualización y invitarlo a todos los jóvenes, invitar a todos los jóvenes que cumplen los 18 años del 16 de enero al 7 de junio, que es el día de la elección, pueden acudir a todos los módulos de atención ciudadana a realizar su trámite de actualización. ¿Contacto, el número de contacto, Carline, se necesita previa cita o se puede venir? También estamos dando el servicio de agendar tu cita, agendar tu cita en el teléfono 01800 433 2000.